Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar de un elemento muy conocido y muy útil, empleado en muchísimas disciplinas del automovilismo y también en los coches de turismo, que es la barra antibalanceo. Ya hemos visto que nosotros tenemos un vehículo, unas suspensiones, unos centros sin antártel de rotación que definen unos centros de balanceo, unos pares de balanceo y un reparto de esa transferencia lateral de cargas entre el eje delantero y el trasero. Asimismo, en función de esta altura de centro de gravedad, esta anchura de vías y la situación del centro de balanceo, podemos calcular, para la aceleración máxima que es capaz de soportar nuestro vehículo, cuál será el balanceo del chasis que vamos a tener. Un grado, dos grados, tres grados, los que sean. Hemos visto que en general tiene una parte indeseable porque nos mueve los anclajes de la suspensión y nos varía las cotas que nosotros habíamos diseñado. ¿Qué ocurre si nosotros queremos reducir el balanceo total, digamos, del chasis sin modificar el resto de parámetros? Claro, si nosotros endurecemos todas las suspensiones, se va a producir menos balanceo. Pero claro, también vamos a endurecer la frecuencia natural del sistema que nosotros hemos calculado que nos interesaba por el tema de resistencia a la rodadura y de la absorción de los baches. Nosotros lo que estamos buscando es un sistema de un muelle que solo actúe ante el movimiento de roll, de balanceo, del chasis, pero que no afecte al funcionamiento normal de la suspensión, en el bump o en el drop, en compresión o en extensión. Básicamente se trata de una barra de torsión, ya estudiamos hace unos cuantos capítulos, pero que está unida de una rueda a la otra, en un anclaje de un trapecio al del contrario. Y en el chasis está anclada por dos casquillos, que lo que permiten es hacerla girar, digamos, es una U, puede levantar o bajar las dos puntas. Si las dos ruedas se comprimen a la vez, la barra de antibalanceo lo único que hace es subir o bajar, girar, en realidad no hace nada, no tiene ningún efecto. Cuando nosotros tomamos una curva y se produce una transferencia lateral de cargas, se comprimen las dos suspensiones exteriores y se extienden las dos interiores. Entonces empieza a funcionar la barra de antibalanceo. ¿Por qué? La suspensión exterior, hemos visto que se quiere comprimir, luego levanta la punta correspondiente de la barra de torsión, de esta barra de antibalanceo. Esta barra transmite ese giro a la otra punta de la U y levanta la mangueta del lado interior, de tal manera que si se comprime la suspensión exterior, también se comprime la suspensión interior. Si las dos suspensiones se comprimen lo mismo, el coche sigue horizontal. Esa es la función de una barra de antibalanceo. Ahora empieza un poco la letra pequeña. Imaginemos que la barra de antibalanceo fuese perfectamente rígida, fuese de un diámetro brutal de 10 centímetros, muy resistente y no flexara nada. Lo único que habríamos hecho es cambiar una suspensión independiente por una suspensión dependiente, como las de los camiones. Eso no nos interesa. ¿Por qué? Porque cuando una rueda tome un bache, la otra también va a subir y la otra rueda no había ningún bache sobre ella, con lo cual no nos interesa ese funcionamiento. El truco de la cuestión es que esta barra de torsión es un poquito flexible, te permite un cierto retorcimiento de la barra, de tal manera que tú puedes regular este efecto. Vimos en las barras de torsión, en el capítulo correspondiente, los parámetros que influían en su rigidez. Ya sabemos que a mayor diámetro, a menor longitud, a mayor brazo de palanca y a mayor módulo de elasticidad del material con la que esté construida. Pues bien, nosotros podemos llegar a calcular qué resistencia al balanceo van a presentar nuestras suspensiones por diseño para una curva a la máxima aceleración lateral que nosotros podemos tomar, qué balanceo del chasis va a producir. Imaginemos que se va a balancear 5 grados, que es excesivo. ¿Y cuál es el máximo grado de balanceo del chasis que nosotros estamos dispuestos a asumir? Pues decimos, mira, yo con 2 grados de balanceo del chasis ya las cotas de la suspensión se me estropean. No quiero que pase de 2 grados. Pues podemos calcular qué rigidez tiene que tener esa barra de torsión, esa barra de antibalanceo, de tal manera que colabore a reducir el balanceo total de la carrocería, del chasis, en la cuantía que nosotros hemos calculado. Ni más ni menos. Nos vemos en el próximo capítulo.